Hola, mi nombre es Andrés Cáceres de Abrima, Google Cloud Partner y distribuidor oficial de G Suite Google Apps. Aquí nuevamente con un tutorial sobre G Suite. En esta oportunidad, cómo activar la verificación en dos pasos de Google. Muy bien, sin más prólogo, empecemos. Ingreso a mi cuenta de Google, o sea, a myaccount.google.com A continuación, me ubico en el panel de la izquierda y hago clic en Seguridad. Bajo un poco el scroll. Y en Iniciar sesión en Google, hago clic en Verificación en dos pasos. Empezar. Ingreso a mi contraseña. Siguiente. Y como pueden apreciar, debajo de la pregunta, ¿qué número de teléfono quieres usar? Puedo especificar el número al cual llegará el código de verificación que me enviará Google. En este caso, lo dejo tal cual. Debajo de la pregunta, ¿cómo quieres obtener los códigos? Aparecen dos opciones. Mensaje de texto y llamada telefónica. En este caso, lo dejo tal cual. O sea, con la opción Mensaje de texto activada. Seguidamente, hago clic en Siguiente. A continuación, ingreso el código de verificación que Google me acaba de enviar. Siguiente. A continuación, hago clic en Activar. Bien, seguidamente, haré una prueba. Para ello, cierro la sesión. Y vuelvo a iniciar sesión. Siguiente. A continuación, ingreso el código de verificación que me acaba de enviar Google. Y finalmente, hago clic en el botón Siguiente. Y como pueden apreciar, acabo de ingresar a mi cuenta de Google. Muy bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Próximamente, más tutoriales sobre YSuite. Gracias por opinar y que tengas un buen día.